Música Música Ahí les explico todo el procedimiento que nosotros realizamos con las aguas residuales que ellos ya han utilizado en sus domicilios. Ahí les vamos indicando paso a paso a dónde van a desembocar esas aguas, qué tratamiento se realiza con las aguas residuales para que nosotros de una manera u otra ya no contaminemos lo que es el medio ambiente. Hemos trabajado desde niños muy pequeñitos, desde el jardín hasta los que son las promociones. La idea del TURS en sí no es tanto ser teóricos, sino ir a la práctica y bueno, lo hemos querido transmitir en cada una de las áreas. Vean la diferencia que existe entre el agua que está entrando y el agua que está saliendo. ¿Qué clase de bacteria se entran si yo consumo esa agua? Esa agua puede llegar a producir escólera. Que ellos puedan entender que un relleno sanitario no es un botadero. Prácticamente el relleno sanitario es una obra de ingeniería que no contamina el medio ambiente y por ende no hay malos olores. También les llevamos al vivero. Dentro del vivero los jóvenes pueden ver lo que es una almaciguera, lo que es un repique, un arbolito ya listo para salir a ser plantado. Entonces la idea de eso también es de que ellos puedan valorar la producción de un arbolito que no es de la noche a la mañana, sino que tiene un proceso de casi un año o dos años para que pueda salir a la población. Desde el momento que yo se pico de aquí a aquí, tiene que pasar casi un año a un año y medio para que la plantita crezca de 40 a 50 centímetros. Antes de ir a altura ambiental, se hacía una capacitación con las unidades educativas. Toda la réplica de la parte de teoría se la veía y se la plasmaba haciendo las visitas. Darnos un fuerte aplauso a ustedes por haber participado del tour. Vi cómo se potabiliza el agua y cómo se separa la basura y eso. Llegué a casa a concientizar a mis familiares también. Ya nos controlamos también en el curso, por ejemplo, ya implementamos nuestro basurero personal. Todos debemos ser parte de este proyecto. En mi colegio la actividad es traer botellas PEP cada lunes y en ahí por kilo vamos vendiendo un boliviano para que esas botellas PEP se reutilicen. Estamos aportando más que a nuestra región, a todo el mundo, porque un papel o un plástico que se tira, tarda mil años en deshacerse. El objetivo de nuestra brigada es dar conciencia a las personas que tengan un mejor cuidado con la madre tierra y con la naturaleza. Las unidades educativas han ido en procesos formativos, en procesos de reflexión, de los cuales surge la idea de separar primeramente. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi, que hace otro proceso que va en beneficio del medio ambiente. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Estos residuos orgánicos son reconectados por la entidad municipal de Mavi. Gracias.